Comunidad de Iker Estamos en el Monte de la Ribera Vamos a liarlo ¡Chancho! Por aquí no era, pero bueno, vamos a ir a una rambla ¿Dónde vas? Claro que no es por aquí, pero ya nos hemos metido Era para la derecha, me he equivocado Era allí detrás, y lo que nosotros tenemos que coger es aquello Parece que te espera alguien en el malecón Si era para allá, era la derecha para allá Vamos a subir ¿No bajamos por aquí? No, lo que es lo que estoy andando Esto ya se puede subir... Esto es precioso para bajarlo Escuchame, si bajarlo lo hemos bajado